La empresa Poder Musical JTiM, el sueño del folclor, presenta a su artista exclusiva, canta Judith Malquinava, la siembrera y sueña, chinita del amor, cantamos todos, cantamos todos, ahora. Cansado tengo la vista, te miras aquella cuesta, señora, señora, si todavía tienes cariño, procura, no olvídame, procura, no olvídame, ¡vamos ahora! En hospital de Ayacucho, hay enfermos convalescentes, que se preguntan unos a otros, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, amorcito convalescentes. Toma, que toma, que toma, y nos vamos a Ayacucho, a Mawagaspaya, con los hermanos Cabalcante Pariona, Freddy, Leo, Rosa. Levanta la botella, Guillermo Espinoza Reyes, señora Senaila Espinoza Reyes, bonito Guaripampa, salud, salud, salud. Anda, guay, lino, que me abrace yo, para quererte con deliria. ¡Como dice! Cuanto más de ti me alejo, más y más te voy queriendo. Cuanto más de ti me alejo, más y más te voy amando. ¡Así es el amor! Sin llorar, vamos recorriendo por las rutas de recuerdo, ¿sí o no? ¡Vamos, Miguelito! El fantástico del arpa. Toca, toca con sentimientos. Elegancia, elegancia. Paisanita mía, ¿por qué lloras triste? Palomita mía, ¿por qué sufres mucho? Eso te sucede por enamorada, eso te sucede por ilusionada. No te enamores de amores ajenos, no te ilusiones de amores ajenos. Tarde o temprano, se van con su dueña. Tarde o temprano, se van con su dueña. ¡Hola! Saludos cordiales para Eustatio Tampahuaxo. Y nos vamos al Cusco. Sí o no, Maritza Pauker Condori. El Codiciado, con cariño. Toma, que toma, que toma. Toma tu cervecita, amigo Martín Osorio Anaya. Y nos vamos a tu tierra linda. ¡Vacas! ¡Manyampampa! Las piedras dentro del agua, se gastan con tu corriente. ¡Manyampampa! ¡Manyampampa! Las piedras dentro del agua, se gastan con tu corriente. ¡Como! ¡Como no! He de acabarme con el malpajo que me das. ¡Como no! He de acabarme con el malpajo que me das. ¡Jeje! ¡Paa! Estando los dos solitos, hicimos un juramento. ¡Caia! Estando los dos solitos, hicimos un juramento. Para amarse eternamente y nunca más separarnos. Para amarse eternamente y nunca más separarnos. Estando los dos solitos, hicimos un juramento. Tremendo saludos, hombre a la familia, y lo más que os odio. ¡Y nos vamos a San Marcos, Huariancas! ¡Levanta la mano, alza la mano, levanta la mano! Amigos Freddy, Mañez, Margas, la gente de Pichiu, San Pedro Bailando, gozando, con el poder musical J.I.M., el sello del faltar Deje una nota en mi tarjeta, cariño a ti solo Deje una nota en mi tarjeta, cariño a ti solo Porque mañana me ausento a tierras muy lejanas Porque mañana me ausento a tierras muy lejanas El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre No habrá barreras ni brisas que puedan separarnos No habrá barreras ni brisas que puedan separarnos ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Cuántas palomitas en un solo nido vivirás dichoso? Nuestros corazones ¿Cuántas palomitas en un solo nido vivirás dichoso? Nuestros corazones ¡Hola! Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano La gente maravillosa de Santa Cruz La gente cocha a pedir, huelmeis, amigas Están tomando con las canciones, con los éxitos De la chimita, el amor y unirma equinada Arriba las manitas, arriba, 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 arriba ¡Cuántos solteros hay esta noche! ¡Levanta la chela, levanta la chela, levanta la chela Oliverio Vicencio Monsalve ¡Ajá! Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá Es el estilo, la calidad y elegancia ¡El toque mágico de Miguel Oregón! ¡El fantástico, el arpa! ¡Tócame, que tócame, que tócame, que tócame! ¡Así, señor! ¡Siente la diferencia! ¡Total, total, total!